No, no soy sin hogar, solo soy sin hogar. En busca de una vida fuera de sus problemas. Cada una de estas personas presentadas aquí son nómadas reales y que a algunos se les dio una oportunidad de hablar sobre su historia, estilo de vida y una que otra motivación. Nuestra protagonista no es la excepción, aunque tengo que explicar algo antes de. La película es muy norteamericana en cuanto a la raíz de la historia, o sea, que si eres como yo que no te encuentras allí o no tienes idea de las multinacionales, te será difícil entender el porqué de todo esto. Lo hablan en un solo diálogo y de texto inicial como para que entres en contexto, pero no es suficiente. Es algo que creo que debió ampliarse más porque es el inicio de esta vida para la protagonista. Historia breve. Empire fue un pueblo de mineros fundado en 1923 dedicado a la extracción de yeso. Alrededor de las minas levantaron esa ciudad en donde vivieron allí hasta inicios del 2001, en donde la planta y la industria cerrarían sus puertas debido a una recesión. Para el verano de ese mismo año, los pobladores abandonaron esa ciudad en busca de una mejor vida, convirtiéndose así en un pueblo fantasma. Este es el contexto que hay detrás de toda esta historia y es sumamente interesante todo lo que engloba esa pérdida para una ciudad. La película refleja muy bien lo que es un estilo nómada. No tiene una estructura como tal, ya que la primera hora de película pasamos de aquí para allá con nuestro personaje intentando descubrir qué es lo que busca. Puedo decir que esta primera parte de adaptación a este cambio se siente un poco vacía, pero a medida que avanzas vas entendiendo todo lo que engloba y te sumerges en una rara melancolía y soledad que avanzas del final. A Frances McDormand le cae como anillo al dedo este personaje, porque puedes ver en su mirada esa cara de derrota, de soledad, de que le está pasando mal realmente, pero a pesar de eso ella sigue adelante como puede. La pérdida es una fuerte protagonista por igual. No solo a ella, sino a cada uno de los nómadas que han perdido algo que no pueden recuperar. Todos son inadaptados en sus vidas, pero juntos se complementan, y aunque no puedan llenar ese hueco en la vida del otro, se sienten dichosos de contar con personas que las entienden y que no se sienten juzgadas. Estoy seguro de que cada persona allí fuera que vea esta película se sentirá identificada aunque sea un poco. Muchas veces tenemos esa sensación de querer escapar de nuestros problemas e irnos lejos donde nadie nos encuentre, comenzar de cero y reiniciar todo, olvidando el pasado. El único problema es que no puedes huir de tu pasado y me encanta esta reflexión. Me gusta mucho la idea que tienen los nómadas de sí mismos, ya que ellos tienen una mentalidad más liberal, sin andaduras, y pueden hacer lo que a ellos les venga en gana. Es cierto que los demás los ven como una minoría marginada, pero todo lo contrario, son una sociedad más unida de lo que somos nosotros dentro de las ciudades. Se practica mucho lo que es el vivir el ahora, la verdadera fraternidad entre colegas, vecinos, y no se discriminan entre ellos, ya que todos vienen de un lugar que no les enorgullece y se respetan mutuamente. Son personas que salen de la monotonía de la vida para crear ellos su propio camino, que ante toda adversidad, muchos logran alcanzarlo. Un momento que resalto de la película es que, casi al final, ella tiene un compañero, y de la nada se le aparece un hijo para llevarlo de regreso a casa porque será abuelo. Él decide ir y más tarde ella va a visitarlo, notando que su van está en mal estado. Todos los nómadas sienten que una vida en una casa convencional es un mal al propio ser y esto deriva también en problemas con el gobierno y su capitalismo. En fin, ella se da cuenta de que la vida de él ha cambiado y que la vida de nómada no era algo tan bueno como él lo creía, y todo esto es gracias a la familia. Por una parte, él sí tenía a dónde volver porque él eligió la vida de nómada. En cambio, ella no tiene dónde ir. Tiene una hermana, pero no se siente apropiado volver a casa y seguir con una vida porque toda su vida le fue arrebatada de ella, ya sea su trabajo, su ciudad y su esposo principalmente. Es una película que comienzas un tanto desorientado porque no te explican directamente el mundo que te presentan, y te van soltando de a poco lo que va pasando. Y al final terminas con una sensación de que tienes que seguir adelante con tu vida y no quedarte en el pasado pensando en lo que pudo ser. Lo importante es la familia y las personas que te quieren que te rodean. Sé que es difícil comunicar un problema personal, pero mientras más te lo guardas, más te consume. Y esto ha sido todo. Nos vemos en el camino.